Sé que es un poco pronto, pero vamos a analizar las 5 cosas que han cambiado en el Barça desde la llegada de Xavi Hernández. ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Lo he dicho antes, es muy pronto para analizar ya lo que ha significado la llegada de Xavi al Barcelona, pero sí que después de dos partidos, han sido muy pocos partidos, dos solamente, muy pocos entrenamientos con Xavi en el Barça, pero se ven ciertos cambios y ciertas cosas que merece la pena destacar y comentar dentro de este vídeo. Que sí que ganó al Espanyol 1-0, que sí que empató 3-0 contra el Benfica, pero aún así en este Barça se ven cositas, se ven brotes verdes, ¿no? Por así decirlo, cosas que están cambiando desde que ha llegado Xavi. En estas dos semanas ha habido una pequeña revolución en este Barça en diferentes aspectos que merece la pena comentar y analizar por aquí en este vídeo. Así que vamos a por ellos, los he un poco reunido, organizado en 5 claves y vamos una a una a analizarlas y también a comentarlas, a ver qué os parece. Comenzamos con la primera clave que ha cambiado en el Barça, la ilusión. Sí, la verdad que es que el mensaje de Xavi en rueda de prensa ha ilusionado bastante o por lo menos ha aportado una confianza en este equipo que antes no tenía. Y yo lo siento, pero es que con Koeman el mensaje era todo lo contrario. Era un mensaje, el famoso es lo que hay, era ese mensaje también en el que Ronald Koeman decía que para el Barça ganar la Champions era un milagro y en la Champions nos hacen milagros, que llegar arriba en Liga era un éxito para este Barça. Entonces al final eran mensajes muy negativos. Xavi ha llegado del minuto uno y ha dicho, oye, somos el Barça, tenemos que ganar, tenemos que demostrar, tenemos que exigir, tenemos que intentar competir, pelear por todo y por lo menos buscarlo. El mensaje de Xavi ha sido totalmente positivo hasta el punto de que en rueda de prensa le dijeron, oye Xavi, y si pierdes contra el Benfica y no consigues avanzar de ronda en esta Champions League, dijo Xavi. Bueno, yo prefiero pensar en positivo, yo prefiero pensar en ganar, ¿no? Y es un poco lo que estáis intentando transmitir a estos futbolistas. La ilusión que ha desprendido un técnico que no solamente es un entrenador, sino que también es leyenda del FC Barcelona, que con el Alsa ha ganado siete títulos en dos temporadas y media, que ha llegado con las ideas claras, con un mensaje más que claro también. Y al final, pues yo creo que se nota en el Camp Nou, se ha notado en el ambiente en estos partidos, se ha notado incluso en su presentación, el ambientazo que había también, se ha notado incluso con la primera decisión que ha tomado en cuanto al aspecto deportivo del equipo, que ha sido el regreso de Dani Alves, que también ha generado mucha ilusión. Y yo creo que eso es una cosa que se está notando mucho en este Barça, como la cosa ha cambiado, como la ilusión ha cambiado, y como ese aspecto un poco mental, sensaciones, en este Barça son otras, son diferentes. Parece que el equipo es un equipo nuevo y no deja de ser la misma plantilla que estaba en este Barça con Ronald Koeman, con sus limitaciones y también con sus virtudes, ¿no? Pero bueno, al final acaba llegado Xavi y las ilusiones en este Barça se han renovado con un mensaje y con una capacidad que ha tenido Xavi para reilusionar a plantilla y a afición. Y eso es una realidad, ¿no? Después de estos dos primeros partidos. Segunda clave respecto al Barça de Xavi, orden, ¿no? Esto que comentaba Xavi, de que él no quería ser un sargento, de que él llegaba simplemente a poner orden a este Barça, sus famosas normas que tanto dieron que hablar, que tampoco fueron luego para tanto, por lo menos Xavi dijo que tampoco había limitado tanto la vida a los jugadores, ¿no? Pero que al final acabo quería tener un poco más de control, de orden sobre la plantilla. Es un punto clave y un punto importante que se ha notado. Es un gran cambio lo que ha pasado en el Barça porque, por ejemplo, antes de los partidos del Barça ahora se concentra. Hace sesión de activación por la mañana, cuando juega en casa, luego se va a un hotel de concentración, lo que ha hecho en estos partidos, y luego va a jugar ese encuentro. Xavi dijo que quería hacer que el equipo fuera una familia, que estuviera más tiempo juntos, que incluso estuviera más horas en la ciudad deportiva junto al equipo. Y es lo que está buscando este entrenador, Xavi Hernández, con ese orden que ha puesto, con esas famosas normas que ha puesto también en este Barça, con sistema de multas incluido y demás, controlando mucho lo que hacen los futbolistas, e incluso también lo que hacen los servicios médicos del club. Un punto en el que el Barça, pues en estos últimos tiempos, ha tenido muchas lesiones y ha hecho diferentes cambios en todo este aspecto, también con su staff, llegando a hacerse cargo de este equipo culé. Y no sé, yo creo que es un poco lo que se nota en este Barça de Xavi, ese orden que ha impuesto a la plantilla y ese cambio que ha hecho en todos los jugadores, como se nota que son más familia, incluso en los entrenamientos, con diferentes juegos, buscando el compañerismo, buscando que la plantilla disfrute, que esté feliz, al igual que no solamente jugando al fútbol, sino también siendo futbolista del Barça y viviendo el día a día. Y es un punto importante todo esto, el orden que ha impuesto Xavi a estos jugadores, que obviamente, pues a lo mejor no siempre están concentrados antes de los partidos, estas cosas se pueden hablar en base a los resultados. Pero Xavi ha llegado en un momento crítico para el Barça, en un momento donde necesitan resultados con urgencia, y es lo que está buscando el entrenador desde Barcelona, aportándole ese orden, que como comentaba Xavi, en otras ocasiones a él le ha funcionado como futbolista, y busca repetir ese éxito que tuvo como jugador, ahora como entrenador, aportándole ese orden al equipo blaugrana. Esa norma, no es un poco organización en el vestuario del equipo culé, cosa que yo creo que era más que necesaria desde hace tiempo en este Barcelona. Tercer cambio en este Barça con Xavi, pues obviamente la idea de juego, que obviamente en esencia es la misma, tampoco ha cambiado tanto, no es un Barça radicalmente diferente, pero es que se perciben ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, el trabajo sin balón, el Barça ha mejorado mucho, también la forma que tiene de gestionar un poco los marcajes en el partido, yo creo que es una cosa que se nota mucho, como el Barça es un equipo más sacrificado, como es un Barça que está trabajando mucho más sin balón, y lo estamos viendo, también atacando, pues vemos como Xavi le da muchísima prioridad a los hombres de banda, que con Koeman también se buscaban, aunque obviamente a lo mejor Koeman no apostaba tanto por jugadores que por banda pudieran desequilibrar, Xavi incluso ha mirado a la cantera para seguir apostando por ese estilo, incluso también con los interiores, como suben al ataque, como están también buscando mucho más los desmarques, los hombres de arriba, que es cierto que le está faltando al Barcelona también cosas, o sea, los cambios no siempre son positivos, porque el Barça, pese a que esté haciendo estos cambios, le está faltando una cosa muy importante, que es el gol, y algo que también comentó Xavi el otro día, que es el último pase, muchas veces los interiores sí llegan a esa frontal del área, pero luego llegan ahí, y no encuentran al delantero, el Memphis Depay o quien sea, de turno en ese ataque, y al final pues le cuesta mucho más al Barcelona generar ocasiones de peligro, pero también es cierto que la plantilla, como hemos comentado al principio, tiene sus limitaciones, y si no tienes un delantero goleador, que parece que es lo que está buscando el Barça, de cada mercado de invierno, pues se nota en este tipo de acciones, pero aún así, bueno, yo creo que Memphis Depay puede acabar resultando bien en este Barça, se ve como cierta mejoría, cierta evolución del equipo culo en su fútbol, en cuanto a la idea de juego que quiere implantar Xavi, lo han comentado los jugadores, que Xavi llegó con mucha seguridad, con una idea de fútbol muy clara, sabiendo lo que quería hacer en este Barça, intentando implantarlo con sus futbolistas, y nada, en apenas una semana, que ha tenido el equipo completo, pues se ha empezado a notar, hemos empezado a vislumbrar esos cambios que quiere plantear Xavi Hernández, en el Barcelona, en cuanto a la idea de juego, en cuanto a la idea de fútbol, para que el Barça juegue mejor, yo creo que hemos visto dos muy buenos partidos del Barça, futbolísticamente hablando, que va a ir a mucho mejor seguro, porque al final, tan solo son dos partidos, apenas ha tenido tiempo, ha tenido sesiones de recuperación y de preparación de partidos, pero en la silla se notan ciertos cambios en este Barça de Xavi, seguro que va a ir a más, y lo he dicho, esa idea de juego creo que es muy positiva, sensaciones muy positivas con el Barça en este sentido, en esa idea de juego, en ese trabajo que está haciendo el Barça con balón y también sin balón, y yo creo que van a mejorar, yo creo que van a seguir yendo a más, que los jugadores están poco a poco jugando estos automatismos, estos mecanismos que está implantando Xavi en el equipo, de hecho lo estamos viendo, como en el equipo está verde en ciertos asuntos, que están muchas veces cayendo el ataque fuera de juego, porque a lo mejor no están tan acostumbrados a ese tipo de juego, a los desmarques, a la movilidad, al dinamismo, que intenta aportar Xavi al estilo de juego de este Barça, es un cambio que hemos visto de manera bastante notoria en el equipo culé, como está jugando de manera diferente, como está mejorando cosas que antes se notaba, como en el equipo blaugrana no tenían del todo claras, no tenían del todo perfeccionadas, ahora mismo sí que estamos viendo como sigue mejorando ciertos aspectos, con balón, sin balón, y es una cosa muy positiva para este Barça de Xavi, un cambio muy a mejor, aunque lo he dicho, le sigue faltando gol, y le sigue faltando último pase, es algo que ha destacado incluso el propio Xavi Hernández, así que el Barça tiene que seguir mejorando en este aspecto, lo he dicho, poco tiempo, dos partidos, todo esto se mejora, y seguro que el Barça se sigue por esta línea, lo va a acabar mejorando, y lo va a acabar encontrando, las buenas sensaciones también se tienen que traducir en buenos resultados, y yo creo que Xavi lo va a conseguir. Cuarto punto importante, la confianza en su plantilla, a Xavi no le ha temblado el pulso, de intentar buscar diferentes soluciones cuando le han surgido problemas, por ejemplo, contra el Benfica, espero que ha habido dos partidos, pero contra el Benfica, el Barça no tenía extremos, tenía solamente a Osmán Dembele, que entró en la convocatoria, de recién salido de una lesión, y no tenía extremos porque no podía jugar Ilías, porque no podía jugar tampoco a Abde ese partido, a un subatí lesionado, en definitiva, el Barça no tenía extremos para jugar por banda, para jugar abierto ese encuentro. ¿Qué se le ocurrió a Xavi? Pues mira, poner por una banda Jordi Alba y por otra Yusuf Demir, y mira que Yusuf Demir a lo mejor no estaba jugando tanto y tal, pero Xavi le dio la confianza a sus futbolistas, a su plantilla, quiero jugar de esta manera, tengo jugadores para jugar así, y es lo que voy a hacer. Seguramente con Ronald Koeman esto no hubiera pasado, porque le costaba mucho en ciertos momentos, pues hacer este tipo de cambios, por ejemplo, Yusuf Demir dejó de contar para Koeman de manera radical, y eso que en pretemporada fue de los mejores del Barça, de repente desapareció, y en el juego por banda, pues por ejemplo veíamos a Yusuf Demir en convocatoria, tenías a Abde y a Ilías en la cantera, que ha demostrado Xavi, que es un futbolista que puede aportar a este primer equipo, y preferías poner a otras alternativas, o sea, yo creo que Xavi por ejemplo no plantearía un partido contra el Benfica, contra el Bayern de Múnich, con Memphis Depay, y con Luke de Jong de delanteros atacando el espacio, porque Luke de Jong se demostró que en ese partido no iba a poder ser, me voy a plantear un partido por ejemplo con Sey y Roberto, como carrilero por la derecha buscando el desequilibrio, porque no tiene esa velocidad para jugar en banda hasta ese punto, pues son cosas que plantearon en el pasado y que con Xavi se nota que no, que está teniendo otra coherencia y otras circunstancias diferentes, y en este sentido creo que está siendo positivo los cambios que está aportando en el Barça, en cuanto a la confianza en sus futbolistas, para Xavi cualquier futbolista es útil, cualquier futbolista puede aportar, y tiene las ideas muy claras, por ejemplo nada más llegar dijo, Osmandem Vélez es un futbolista que es pieza clave para mí, y se ha mantenido con esa idea desde el minuto uno, con esa búsqueda de que sea prioritaria su renovación en este equipo blaugrana, o sea que Xavi tiene las ideas muy claras con su plantilla, y también quiere aprovecharla al Max, por lo tanto en este sentido, la confianza que le está aportando a su plantilla, la confianza que está recuperando los jugadores que tiene ahora mismo el Barcelona en nómina, gente que a lo mejor no están siendo tan importantes, o gente que sí, creo que es sumamente positivo por parte de Xavi, y en este sentido creo que acierta, y de qué manera con estos jugadores. Si es que si la plantilla del Barça está tan limitada, le faltan tantas cosas, no puede reforzarse quizá como debería en estos últimos años, debido a la situación económica que atravesaba el equipo culé, pues por lo menos Xavi intenta aportar la máxima confianza a sus futbolistas, en los momentos en los que lo necesita, con el fin de que recuperen su mejor nivel, y muestren su mejor versión para ayudar a este Barça, ante estas limitaciones que tiene actualmente en plantilla. Quinto punto importante por parte de Xavi Hernández, intentar recuperar a jugadores para la causa, que sí que es cierto que en este Barça hay futbolistas que llevan sin contar, y mucho para los entrenadores. Vease por ejemplo Filipe Coutinho, que no acaba de encontrar su mejor versión, Xavi nada más llegar dijo que iba a intentar recuperar a Filipe Coutinho, habrá jugado más o menos, pero sí que se lo ha visto pendiente de este jugador, de Osman Nemele por ejemplo también, ya lo hemos mencionado, incluso también de futbolistas, como puede ser el caso de Samuel Luntiti, cuando fue preguntado por él en rueda de prensa, dijo que todos empezaban con él de cero, que estuvieron sin jugar por cierto, como en Fils de Pai, con Frenkie de Jong, en definitiva Xavi quería un poco poner en valor a la plantilla, porque no es para nada una mala plantilla, la sensación con este Barça, era que la plantilla venía muy derrotada, que la plantilla pues, no era una plantilla con grandes futbolistas, también un poco el mensaje era ese, como que el Barça era lo que tenía, como que no daba para más, pero luego estos jugadores se marchaban con sus elecciones, y qué sorpresa, rendían un gran nivel, entonces el Barça sí que tenía buenos futbolistas, y era un poco ya el aspecto motivacional, mental, la dinámica negativa que tenía el Barça, donde parecía que no conseguía salir un poco de este bache, que tenía el equipo blaugrana, y con la llegada de Xavi es algo que se nota que le ha dado prioridad, y que le va a seguir dando, que obviamente no ha cambiado tampoco radicalmente, a estos jugadores, que no está apostando tanto por futbolistas, que a lo mejor no eran tan habituales, por ejemplo, gente como Coutinho, como Luque de Jong, como Sabolo Luntiti, sin ser importantes en este Barça, pero aún así Xavi, se nota como el aspecto mental, lo está intentando incentivar con estos futbolistas, hasta el punto de que por ejemplo, después del partido ante el Benfica, los titulares se quedaron trabajando en el gimnasio, normalmente el entrenador no suele estar muy pendiente, del trabajo que hacen los suplentes sobre el Cepet, pero al fin y al cabo Xavi estuvo ahí, estuvo corrigiendo, estuvo con la plantilla, estuvo aconsejando a los suplentes, que podían mejorar, para asemejarse un poco más a lo que quería Xavi de ellos, a lo que pedía Xavi de ellos, y en este sentido, yo creo que es un mensaje positivo para la plantilla, para que también haya buena dinámica, y para que también los suplentes, se puedan sentir importantes en este Barça, y se puedan sentir con opciones de llegar al equipo culé, yo creo que es un punto clave, en todo este aspecto, es algo que Xavi le está dando mucha prioridad, al aspecto mental, también al aspecto físico, dijo que iba a trabajar mucho el tema de la preparación física, el tema de trabajar para evitar lesiones también en este Barça, es algo que buscará, pero en estos momentos vemos como Xavi con su plantilla, en vez de decir, pues yo que sé, que le faltan ciertos jugadores, que no tiene a los lesionados y tal, confía en ellos, sabe que se tiene una plantilla amplia, con futbolistas que también puede utilizar del Barça B, si lo ve necesario, con Abde, con Ilias y demás, y no solamente eso, sino que además los jugadores que quizá no estaban tan rodados, que esta temporada no están jugando tanto, quiere recuperarlo si lo va a buscar, que ya dijo también Xavi, que en este mes, mes y medio, va a abrirse un casting un poco en el Barça, con el fin de tomar ciertas decisiones luego en el mercado de invierno, o sea que estos jugadores que no están contando, si no evolucionan, si no mejoran, por mucho que Xavi les dedique tiempo para que intenten mejorar, conversaciones, incluso que esté pendiente de ellos en los entrenamientos, si no evolucionan, pues obviamente Xavi no va a tardar mucho tiempo, en finalmente permitir la salida de estos jugadores, pero aún así Xavi está siendo bastante cauteloso con todo esto, y está intentando un poco trabajar con la plantilla que tiene, de la cual pues siempre ha hablado maravillas, y la que nunca ha descartado para ganar títulos esta temporada, por lo tanto está trabajando Xavi con esto, está un poco tirando, y la sensación positiva en este aspecto de Xavi intentando recuperar a estos futbolistas, que también puede ser incluso positivo, de cara a un mercado de fichajes, porque si de repente ahora mismo Xavi consigue que ciertos jugadores vuelvan un poco a su nivel, vuelvan a ser jugadores importantes, porque cuando los fichos del Barcelona lo eran, o sea por ejemplo un Titi, Coutinho, eran jugadores que eran de primer nivel hace unos años, pues yo creo que si Xavi consigue recuperarlos a la hora de vender jugadores y darle valor a esta plantilla, creo que también puede ser más positivo para un Barça que lo necesita por la situación económica, que está viviendo, por lo tanto en este sentido creo que Xavi también acierta, y mucho con este cambio que está intentando implantar a la plantilla, no da por perdido a jugadores, no le dice que se marche, sino que intenta recuperarlos para la causa, por lo menos por el momento, luego en el mercado de invierno ya tomará decisiones, pero actualmente tiene lo que tiene, intentará apostar por estos jugadores, o por lo menos intentará recuperarlos, es lo que está buscando. Así que son un poco los cinco cambios que estoy percibiendo en este Barça de Xavi, obviamente falta mucho aún por ver, en este FC Barcelona Xavi acaba de llegar, insisto, tampoco hay que venirse muy arriba, hay que ser muy paciente, hay que ver como los cambios poco a poco pues siguen evolucionando, a lo mejor de aquí a un tiempo tengo que hacer otro vídeo de los cambios de Xavi, porque al final los cambios van por otro lado, que puede ser también, pero bueno, son un poco las sensaciones que estoy percibiendo en este Barça, y también los hechos que estamos viendo en los partidos, entrenamientos y diferentes momentos, decisiones que está tomando Xavi Hernández en este FC Barcelona, y me gustaría conocer tu opinión respecto a estos cambios en el Barça con Xavi, ¿qué opinas tú? ¿Tú crees que hay más cambios? ¿Tú crees que hay cosas en las que no estás de acuerdo conmigo? Pues bueno, te veo abajo en comentarios, encantado de leerte siempre por ahí, comentar, dale me gusta al vídeo si te ha gustado, y te espero en el siguiente, cuídate mucho y sé feliz, que es lo importante, nos vemos, chao, chao, adiós. Invincible. 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 ¡Gracias!